Aquí me comenta el Juárez, como olvidar esa vez que se vistió de princesa Y si verdad, ahí te voy a dejar el video Juanita versus Gilbertona Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me para el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica me sube el ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica nació con ritmo Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico Esa chica se mueve suave, esa chica inventó este ritmo Tubo, tubo, quea, quea, tubo, tubo, uh, ah ¡Gracias! ¡Gracias!